monos y posiblemente terminamos la historia increíble pero incierto también porque los últimos niveles tienen que ser chungos pero a lo mejor el modo desafíos donde realmente es desafiante y el modo historia es fácil y somos unos perdedores por específicamente yo por tener que haber repetido los niveles 20 millones de veces no lo sé pero la culpa la tiene tales así que vamos para allá y nos quedan 1 2 3 4 5 6 niveles para terminar la historia y una hora y media para hacerlo que es lo peor que puede pasar no me digan los controles gracias ya los sé pero como conecto el mando cada vez a lo mejor me detecta como que es nuevo o algo así me dice todas las veces ah no te sigue siendo hiper brillante no he detectado dónde está la salida todavía está al final es simplemente un laberinto 3d que gira en distintas direcciones y no tenemos control de velocidad lo que haría el zorro siento que esto es una trampa por aquí no sube sube vale espera 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 lo tengo lo tengo fácil el último mundo es el mundo más fácil confirmado y no parece que haya plátanos ni siquiera dentro de toda esa estructura podría haber cogido los plátanos bueno anillos plátanos que más da son amarillos nos guiamos por los colores laberinto loco hay alguna forma en la que puede hacer un salto extraño y llegar hasta la meta directo y voy a suponer que no no puedo ni subir esta cuesta de todas formas a ti los lo han hecho mega pequeño no sé por qué vale la idea es subir ahí arriba clarísimo voy a tener que explorar pero quería ver utilizar el mapa para guiarme el el mapa no ayuda solo veo colores y formas y si caes aquí es básicamente estás muerto básicamente tenemos que pensar un poco en esto dejarme subir la cuesta tiene que servir para algo ajá por aquí y vale ahora veo que hay en es ahora veo que hay en esa cuesta esta cuesta no me quiere vale 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 en donde vamos aquí necesito velocidad y a otro sitio donde tampoco puedo llegar hasta la meta subir aquí tiene que tener alguna finalidad es lo que me gustaría pensar pero a eso por darme prisa vale bueno vamos encontrando el camino pero realmente esto la dificultad que tiene es ir por donde hay que ir y a girar cuando hay que girar también a veces giro a la cámara como si eso me fuera a ayudar a fallo mío por entrar por donde no quiere el juego yo que entre vale mientras avancemos hay anillos por debajo lo cual me inquieta pero también hay anillos por arriba dar toda la vuelta al mapa para coger todos los anillos tiene que ser como siempre tiene que ser como siempre super divertido no sé para qué estoy aquí da igual tú déjame ver tiene que ser por ahí abajo supongo aquí sí que puede servir la ayuda uno de los pocos mapas en los que la ayuda a lo mejor sirve de algo porque te dirá el camino que hay que seguir que triste pero no vamos a perdernos no voy a poder subir la cuesta con esta velocidad no sé por qué lo intento como me sobra el tiempo digo voy a perderlo y sabes que vamos a ir por abajo puedo o puedo que no llegue al mismo sitio sube por dios tails macho es una cuestecita de nada no parece tan inclinada siquiera pero es que no consigo subir estaba viendo que no voy a llegar vamos a tener que empezar a buscar formas de poder hacer salto para llegar a la meta directamente aunque me cueste luego la vida mejor no sube 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 que eres este camino no sirve para nada arriba podía subir pero no sé yo si había nada ahí no sé si este es el camino de los campeones laberintos tridimensionales a quien se le ocurre nunca es una buena idea muero creo que puedo sentar la cámara detrás de tails con L3 o R3 pero no me lo había parecido pero no ese camino de ahí abajo lo he recorrido yo ya creo que sí no me metas prisa es por aquí es 100% por aquí 80% por ahí pero tiene pinta pero yo no veo ningún camino por detrás de espero que sea por ahí esta es la buena que mareo estoy pillando yo solo cuidado cuidado y ahora por aquí sabía yo que coger esa cuesta tendría algún sentido pero respóndeme a la pregunta este es el camino que seguí originalmente si lo es no voy a tener tiempo así que cancela pero creo que conozco la ruta también puede ser que haya algún camino por la derecha que no estoy siguiendo y a lo mejor todo esto es 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 un engañabobos y estoy eligiendo el camino incorrecto ya para empezar pero voy a suponer que mientras pueda seguir avanzando bueno es aunque no es el nivel más entretenido para empezar aunque técnicamente hemos hecho otro nivel antes pero es que este mundo es más fácil que el anterior bueno el anterior a lo mejor no pero que el anterior el anterior sí por ahí abajo no es por aquí arriba posible tails tails tienes unas cosas que cabrones es por aquí pero hay que llevar impulso y como coño cojo impulso si las cuestas me odian voy a probar una vez más si no a lo mejor recorro el camino de la derecha no va a ser que también haya algo por la derecha estoy asumiendo que es por aquí pero puede que no puede que haya un tiene que haber un camino más rápido para hacer esto seguro no estoy pensando en saltar de unas plataformas a otras fuera de este camino y a lo mejor ahí está la clave a ver ahora necesito hacer todo esto con velocidad o no llego y aún así aún así está peliagudo ¿cómo consigo llegar? necesito mucha velocidad para hacer eso y no puedo coger velocidad aquí tan cerca pero tan lejos porque si no me fallan las cuentas detrás de esto debería estar la meta ¿verdad? voy a recorrer este otro camino que le den ya he recorrido este otro camino buen trabajo un momento un momento sí esos son los anillos que tendría que coger para poder llegar hasta ahí los que vi o sea que ese es el camino pero la ejecución al final es una putada increíble porque tienes que saltar un bache y no tienes velocidad para saltar un bache ¿qué haría el zorro? no habrá ningún otro ángulo de entrada que no esté viendo pero yo creo que no tengo un plan vamos a suicidarnos y a intentarlo otra vez pero también la ayuda no sé si va a servir de mucha ayuda el modo fácil este supuesto mira reinicia necesito todos los segundos hay que hacerlo toda la primera y aún así tiene que haber algún logro en este mapa para hacerlo en 20 segundos o algo así o sea que ¿cómo? aquí no veo ninguna fácil ninguna parte fácil de en la que saltarse un tramo si tuvieras el salto que venden en la tienda pero eso es trampa macho y cómo de grande es ese salto y por qué estoy yendo por el camino incorrecto frena ahora no frenes pasa pasa estoy casi seguro que esos son los anillos que después caen hacia la meta aún así el tiempo va a ir mega pegado tendría que reiniciar ya porque no voy a llegar tengo alguna forma de saltar hasta ahí también me salto un tramo del desafío del desafío estas cuestas son demasiado inclinadas no podré llegar saltando desde ahí no pensaba yo que este iba a ser el mapa que es un laberinto que me iba a detener en el progreso que estábamos teniendo porque una vez encontré el camino ya está solamente hay que llegar no resulta que no hay que dar un pequeño salto cuando no tienes velocidad para dar un salto es que mira no puedo subir cuestas bien tengo que coger toda la carrerilla posible sube pierdo toda 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 la velocidad estoy pensando si no hubiera otra posible solución pero vamos que no no se me ocurre cuidado con los bordes que los carga el diablo gira quieres girar cuando le doy hacia la izquierda al mando tío estás haciendo las curvas súper abiertas por favor madre mía ya está atentando a la suerte ese camino de la izquierda puede que tenga que revisitarlo de todas formas mi teoría es esto no es nada ¿no? vale es llevar la mayor velocidad posible en este último tramo así lo llamamos mal si tengo que girar en medio de la curva vamos mal si tengo que intentar ir recto lo más recto posible para el salto final tal vez pero si giro pierdo velocidad de todas formas voy a comprobar la plataforma de arriba ahora después y es más esta plataforma de aquí hemos quedado que no sirve para nada de verdad porque está tan cerca de la meta si solamente pudiera pegar un salto que llegue hasta ahí de rebote pero no los rebotes son minúsculos ¿cuál nivel es este? el 10-6 sube vale espérate hubo un experimento no ahí no puedo llegar de ninguna de las maneras digo si a lo mejor pudiera rebotar ahí y caer ahí arriba o algo así pero no no se puede no tengo que intentar buscarme las mañas porque es que no el camino normal ese pequeño borde me mata para siempre tengo que explorar ah bueno técnicamente si puedo llegar hasta aquí este camino podría ser más rápido ya que llego hasta aquí que me lleva hasta la parte del final también aunque tampoco me ayuda para la última plataforma has pisado quédate ahí tienes que hacerlo de una esquina a la otra el camino inicial que estoy siguiendo es el adecuado el problema es el final perdonad un momento voy a seguir el camino normal aunque este nuevo camino tiene sus posibilidades de ser ligeramente más rápido y al fin y al cabo necesito rascar todos los segundos que pueda y solamente porque sí no sé si he llegado a subir aquí arriba nunca con ese entusiasmo no tails es un suicidio vale aunque hay muchas plataformas que nunca he visitado pero no hay plataformas más altas que las que estoy visitando ya o sea que me llevaría a esta parte de ahí no sé si es el momento de buscar nuevos caminos pero voy a buscar nuevos caminos este es uno el camino hacia hacia una muerte en el frío espacio al final no he seguido el camino que decía que iba a ser sube dios tías eres muy pis a huevos tails uuuh interesante esos rebotes menos interesante salirme de la plataforma pero ese camino es 100% más rápido me sobraba más tiempo que normalmente aun cuando he tenido que reiniciar una subida de una cuesta si solo pudiera mantener esa velocidad de alguna forma que llevo por ese otro camino me lo hacía fácil ahora déjame probar una cosa ah porras no tengo que ir más hacia la izquierda voy a explorar nuevos mundos a lo mejor hay algún camino incluso mejor porque acabaría en esta parte de aquí atrás que no sé para qué quiero acabar ahí pero podemos ir para allá a ver qué hay por aquí ajá interesante esto está mejor lo que hay es anillos que tendrías que recorrerte esto para hacértelo de todos los anillos que es para morirse o bananas pero básicamente me lleva hacia donde ya estaba o sea que tampoco realmente todos los caminos llevan para acá en otras palabras tenemos que seguir el camino que estábamos siguiendo y punto es el más rápido creo aunque bueno si sigues el camino nuevo directo puede que lleves velocidad hay mucho llano no creo que el camino de arriba es mejor porque hay más caídas y ganas más velocidad que después de las caídas tales eres lo peor por favor sube las cuestas si solamente no tuviera que reiniciar esas cosas no estoy en la plataforma tengo que estar la cámara se gira para joderme pero se llega definitivamente se llega como yo decía pero la cámara me dice mira hacia la pared la pared es bonita y tienes que luchar contra ella y perder velocidad pero ha llegado un poco de casualidad postmoderno seguro que a partir de ahora es todo más fácil escaleras como sube escaleras un mono en una bola de mala manera pero puede porque han llamado esto postmoderno esto es escaleras cada vez más altas vale esta escalera es una trampa vamos caminando como las personas hacia caminos sin salida y sin sentido esto no lleva nada el que había cogido era el bueno por aquí hay un salto no puedo hacerlo aunque si voy con mucha velocidad quien sabe lo que pueden hacer las escaleras estas el cambio inicial era el bueno no explores explorar en malo ahora vamos a subir escaleras bien a lo rápido el problema es el giro este sube tails sé que no te gusta subir rampas ni escaleras ni nada similar pero sube para arriba he dicho para arriba no me lo puedo creer no puedo subir este escalón si no llevo velocidad y no puedo mantener velocidad ni siquiera puedes subir este escalón se lo tiene que pensar y aquí no te dan espacio para tener velocidad usaremos el poder del rebote puede 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 no tails tails no sé cómo hacer esto ahora mismo mi idea es coger alguna rampa o escalón tan rápido que pegue un salto y llegue hacia otro punto pero aquí no va a ser el problema es que en este juego girar me hace perder la velocidad no sé cómo subir el siguiente bloque de escaleras al final de juego si con mandos inclinados no lo sé yo intento cambiar las configuraciones del mando no he encontrado absolutamente nada que me reduzca la zona muerta o algo así a lo mejor tendría que intentar cambiar de mando o a lo mejor en magia y a veces sube los escalones y a veces no no tiempo que yo estaba tranquilamente subiendo escalones uno por uno bueno casi no hay que repetir ninguna escalera hay que hacerlo todo de una venga venga hombre por querer mantener velocidad me va a faltar tiempo me va a faltar tiempo estos últimos niveles no están siendo difíciles están siendo pesados eso es verdad pero es que hombre tiene la cierta dificultad porque viéndolo imagino que no parece lo que cuesta que suba las escaleras el puñetero Tails y la culpa es de Tails porque se acostumbra a usar sus alas para todo y luego no sabe ni subir escalones normalitos no lo pienses solo sube solo sube mira como intenta girar oye Tails vamos esto es un escalón más bien una raya del suelo más que un escalón hombre esta escalera debe ser más fácil porque tienes un poquito de impulso gracias a Dios la del medio es la más complicada ahora el problema es la caída no era tanto problema no era tanto problema el último escalón era el más fácil esto sin embargo oh no niveles que giran vale me ha anticipado demasiados acontecimientos creo que sé lo que tengo que hacer ahora tengo que llevar impulso espera no gira en la otra dirección no tengo que ponerme a la izquierda a la derecha a la derecha del pilar si me pongo a la derecha del pilar dejo que gire y voy a donde tengo que estar creo se supone y frena si llego a tiempo y freno a tiempo que es lo complicado también lo podría hacer por fases pero lo más fácil va a ser hacerlo de una yo creo me ha anticipado frena frena no veo no veo no veo salida fácil fácil si en realidad estos mundos son más fáciles que los de antes tío si lo haces por fases si hubiera sido más chungo pero oh no tío no 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 hombre no esto no vale mierda no quería girar así ya entiendo la mecánica no es tan invisible como parece ni de coña vamos me voy a acordar vamos para allá i n el problema no es que sean invisibles el problema es que no giro es una n un poco rara no te voy a mentir el mapa el mapa aquí me podría ayudar sí bueno ayudar es un término relativo ahora para acá y ahora hacemos la v ¿verdad? ah pero es una v así muy así es la v vale no era así la v sí pero me he metido por el medio vale guay voy a hacerlo letra por letra y cuando me caiga en alguna letra pues ya miro cómo era la letra ahí en el cartelón al reiniciar inevitablemente el nivel vamos a la v la cual si hago así y así estoy en ella vale otra i nada fácil s por aquí mierda hacia arriba ajá ahora recto y hacia aquí vale otra i nada la b sin embargo va a ser un problema un momento la b me la me la puedo saltar la b ¿cómo es esa estructura? no no me la puedo saltar estaba en la i pensando en la b hay una plataforma triple después de la plataforma triple hay dos no transparentes voy a la siguiente no transparente tengo que dar la vuelta y por arriba y lo demás debería ser fácil vale vamos a probar creo que tengo la estructura en mente aquí esto te chivaría por donde tienes que ir y sería mega hiper super fácil en los últimos niveles sí que va a ser útil la ayuda cuando hasta ahora no ha sido útil nunca no me lo puedo creer a ver que me acuerdo de las estructuras anteriores pero vamos a ir medianamente rápido estamos en la v he intentado frenar porque tenía que hacer zig zag no pierdas el hilo de lo anterior no me ha fijado que sigue estando ¡eh! en la pared sigue estando las invisibles las supuestamente invisibles curioso que mal he girado pero es que me he dado cuenta de ese detalle y digo si lo miras y lo sabes superponer a donde estás encima puedes hacerlo pero no hay tiempo suficiente para poder distinguir eso y esto trasladarlo vertical a lo horizontal pero bueno si realmente no es muy difícil tío lo difícil es que frenes macho tails antes no sabes subir cuestas ahora no sabes frenar en llano tan cerca pero tan lejos como siempre de todas formas el mundo 8 es el mundo más difícil no tiene sentido porque el 9 fue facilísimo y el 10 también madre mía tails espera no que no que estoy en la S estoy en la S ups he perdido el hilo izquierda primero izquierda izquierda la V hay anillos atrás mío también no o sea que realmente no voy a conseguir todos los anillos por mucho que haga esto vale aunque este nivel sería fácil de conseguir todos los anillos salvo que te pongan algún anillo en algún sitio extraño donde hay barranco esta es la S la S ahora una I sin mayor dificultad y ahora llego hasta aquí subo tengo que hacer un rodeo continúo vale vale la L y la E es toda invisible esta parte cuesta diferenciar las últimas letras dios casi la lío 10-9 sorpréndeme última fase ah no 10-10 mira los monetes este es este es el logotipo de no me acuerdo qué compañía era la que había hecho el juego porque me he frenado porque me he frenado si Tails odia las cuestas sabes qué suicídate los últimos niveles siempre han sido cosas por el estilo el logotipo de la compañía una GameCube que iba girando sobre su sí misma y cosas así ahora oh porras ¿dónde está la meta siquiera? después del obstáculo sí pues no habrá ningún botón para que esto gire a la inversa me da la impresión de que si esto girara a la inversa sería más fácil la he liado parda porque ahora como lucho contra esta cuesta si fuera en la otra dirección un momento pero el logotipo es y eso está debajo lo estoy planteando mal la idea va a ser no ir por arriba ir por el medio estoy casi seguro de que la clave va a ser ir por el medio es una engañifa tienes que ir por el medio mientras va subiendo y te impulsa ¿sabéis lo que me refiero? como me gusta saltarme anillos en la fase en la que sí que podría conseguirlos todos ¡hasta luego! ¿y qué fácil sería si pudiéramos volar con Tails vale ahora ¿ahora? ¡casi! no supe frenar pero ese es el método y seguramente si ponga la ayuda me diría eso que no hay que ir por arriba amigo hay que ir por el medio de todas formas como último nivel una vez que descubres eso no es difícil tampoco y en algunos niveles de esos que yo haya visto de Monkey Ball antiguos cuando tenías que recorrer la GameCube la GameCube iba girando sobre su propio eje eso tenía pinta de ser lo más complicado del mundo la gravedad vale mira el mapa no mires la plataforma ahora me parece bien que quieran los anillos pero frena por Dios ¿qué juego más fácil? increíble los últimos niveles ¿por qué son tan fáciles? el último mundo es el más fácil no tiene bueno a lo mejor no el primero pero no tiene sentido ¿quién es ese mono siquiera que acaba de aparecer ahora? ese antes no estaba se están saltando cosas el argumento no me gusta robarle el monóculo robarle el monóculo robaselo bananas no dame ese monóculo lo quiero para la customización apasionante historia oh tiene créditos no sé por qué no esperaba que tuviera créditos las voces de los monos que son súper importantes porque han dicho muchas cosas la mayoría son los mismos no me extraña los dobladores espérate hay un doblador para cada uno de los monos y hay un doblador para los monos que pone monkeys ok tiene sentido supongo porque el último mundo es el más fácil a partir del mundo 4 o 5 la cosa se volvió súper complicada pero llegó el nivel 9 y fue como ya te lo has pasado toma niveles fáciles ¿qué? de todas formas lo voy a saltar aunque no sé si tendrá muchos créditos pero imagino que tendrá los créditos de los juegos originales en los que han basado los niveles y los créditos del propio juego o tal vez ya no seguramente sí muy bonito pero todavía queremos seguir jugando un poco más no a la historia porque la historia está terminada pero tenemos modos desafíos que supuestamente son el monkey ball 1 el monkey ball 2 y eso es todo el modo desafío tendrá vidas ¿qué mono cogemos? deberíamos tener desbloqueado todo ¿no? voy un momento a la tienda por si acaso ah no me falta el robot y el bebé este raro robot bebé maravilloso ¿algún gorro nuevo por pasarme la historia? ¿no? me parece muy mal me parece muy mal ¿te acuerdas cuando desbloqueabas cosas en los juegos? pues olvídalo evidente bola de camuflaje pero urbana y cebra por supuesto como no y balón de fútbol o mejor aún de baloncesto ala patines y una camiseta de plátanos o mejor aún del atleti vamos a customizar monos ah pero tengo que customizarlos aquí no puedo demasiado trabajo voy a el bebé tiene tres trajes no vale porque el bebé es el único que tiene tres trajes que clase de favoritismo más extraño es este jefe bebé es jefe bebé hagamos principiante normal y experto y luego dice y luego hay dos modos extra además más que experto sí me parece a mí que pero que yo sepa este es el modo niveles todo seguido bueno es que el modo historia son niveles todo seguido y ya está pero a lo mejor hay vidas no veo ningún contador de vidas oh dios hay medidas de seguridad para que no te caigas a lo mejor lo tendría que haber puesto normal por lo menos aunque bueno estos niveles tienen más o menos la dificultad de los niveles del último mundo así que quien quiere plátanos vamos a adelantar rápido a lo mejor mañana también hago monkey ball literalmente modo bebé pero jefe bebé no pienso dar toda la vuelta ¿quién te crees que soy? o sea que siempre ha habido clases joder pudiendo hacer el giro ahí en dirección prohibida ligeramente más desafiante no sé este modo aunque se diferencia simplemente del modo historia que no tiene vídeos de monos viendo la tele porque básicamente pero a ver tengo entendido que estos son los niveles del monkey ball 1 y el otro el del monkey ball 2 sin que sean niveles nuevos originales aunque que yo sepa el modo historia también tiene niveles viejos ¿no? mira no sé bonificación ¿para qué quiero plátanos si no sirven para nada? pero los cogeré los cogeré seguramente como ya digo mañana también haga monkey ball porque los monos son adictivos y coger bananas siempre es bueno pero seguramente la semana que viene el fin de semana como ya digo haré modo libre puede que Massage of Empires no lo puedo prometer pero tal vez a lo mejor super auto pets eso seguramente si lo pueda prometer y la semana que viene ya cambiaremos de juego lo más seguro ha estado bien pero no esperaba que el monkey ball nos fuera a dedicar muchísimo tiempo y casi seguro que va a ser 10 gallados o sea bastante he tardado pero por otra parte se acerca a diciembre diciembre es un problema a lo mejor es un poco raro ponerme a hablar de qué pienso hacer en el futuro mientras ¿por qué no he intentado tirarme directamente hacia la meta? este nivel tiene toda la pinta de que se pueda lanzar directamente uno hacia la meta tenía que haberlo hecho me ha saltado un plátano porras ¿cuánto tiempo tenemos? voy a hacer hasta las siete y media tenemos media hora de esto de monos todavía más mañana pero como ya digo solamente el fin de semana ya digo haré otra cosa han puesto plátanos ahí atrás ¿qué le dan a los plátanos? hay una cosa que diciembre está básicamente a la vuelta de la esquina y en diciembre primero va a haber muchos días que no voy a hacer live stream evidentemente entonces no sé si es el momento de iniciar una serie así medianamente larga ¿sabes lo que te digo? no sé si a lo mejor diciembre me dedico a hacer cosas al azar o juegos más cortos aparte de los del otro canal que eso siempre va a ser más o menos más variado es cosa mía los planos inclinados no hombre pero esto no son planos inclinados los planos inclinados es cuando son laterales y eso siempre va a ser un desafío porque la gravedad hace lo que quiere y la cámara también pero esto no son planos inclinados hombre cuestas hacia adelante y hacia atrás eso no cuentas digo hacia los lados eso no eso también hacia adelante estoy en modo principiante tampoco esperaba mucho a lo mejor pongo los niveles intermedios del monkey ball 2 para variar y a lo mejor con un mono no tan bebé hay dos personas que técnicamente no hemos probado pero es que el mono bebé con gafas de sol y con traje es el mono bebé con gafas de sol y traje lástima que no dejen ponerle el sombrero equilibrios pero también te ponen ligeramente medidas de seguridad te ponen plano inclinado hacia los lados no siempre son distintas dificultades del mismo de la misma idea hace equilibrios hace equilibrios sin medidas de seguridad hace equilibrios con escalones hace hace doble equilibrio hace equilibrio hacia arriba bueno equilibrio la plataforma es igual de grande que el mono y no hay dos mira hace equilibrios girando pero vamos la plataforma es igual de grande que el mono o sea que no es ningún desafío y segundo no hay una especie de barreras asesinas que te intentaban matar cuando te salías un milímetro o sea que nada oh modo principiante ex esto si lo recuerdo que cuando lo superabas no se si a lo mejor sin haber muerto todas las vidas o algo así había niveles extra hostia esto es engaña menos mal que la plataforma tiene plataformillas de seguridad que se despliegan hacia los lados perdón me estaba tomando mi tiempo como ya digo antes de la semana que viene tengo que decidir qué hacer porque es que no sé si empezar con Disgaea 2 ya cuando luego sé que en diciembre va a ser muy salteado los live stream va a ser difícil además que la gente pues eso estará con las familias está con las navidades y todo el rollo poder participar poder tener sus personajes ahí creados y eso sabes entonces a lo mejor hago alguna otra cosa porque estoy cogiendo los plátanos au no me eches el Ori 2 creo que no lo tengo no lo sé no sé tengo que ver a ver qué me apetece uh ok esta sí va a ser difícil muero inmediato tengo algún límite de oportunidades para las fases extra o algo porque son extra por el medio no es por el medio no es por el medio no es hostia con lo rápido que gira esto ok no se puede hacer se puede hacer se puede hacer el modo fácil es fácil no sé qué esperaba pero vamos a poner modo intermedio de los otros niveles de todas formas modo fácil modo intermedio todo esto me parece que tienes que hacer los niveles fáciles luego los intermedios luego los expertos y así ¿no? o algo así o a lo mejor una de las dificultades que desbloqueas es desbloquear es hacer todos los niveles seguidos o alguna historia similar así un modo sin fin o algo raro modo desafío normal a ver qué sale a ver si salen los fáciles también en cuyo caso tenía que haber elegido directamente la dificultad más elevada no pone normal o sea que hay que hacer primero los fáciles y luego los normales voy a cambiar de mono aunque esa imagen esa imagen del mono bebé así la verdad es que tiene lo suyo ¿sabéis a quién vamos a utilizar? a Santae de descuento ala ahora sí mira a partir del Monkey Ball 2 parece que es cuando han empezado la costumbre esta rara de poner tres bananas aquí atrás para fastidiar que no aporta absolutamente nada tener que volver para atrás al principio la música está chula este plano inclinados hacia afuera y engaña mucho burejos no parece muy difícil nada o sea después de superar los niveles estos del modo historia esto me suena puede que algún nivel del modo historia esté basado en este de hecho este nivel está en el modo historia confía en el corazón de las cartas le cambiaron la decoración mierda no funciona confiar en el corazón de las cartas pero no pienso ponerlo en modo lento quien te crees que somos he variado un poco la velocidad eso es todo buen trabajo esto ya lo he vivido aunque este nivel era de los últimos del modo historia no es exactamente igual pero es prácticamente igual es más fácil que el del modo historia aquí puedes centrarte tú mismo más o menos más o menos pero la música mola un huevo imagino que sea la misma música del monkey ball 2 y luego puedes centrarte fácil y han puesto un puñado de bananas al final por si vas hiper mega rápido pero hay que ir hiper mega rápido es el parque bebé del mario kart a mi no me engañas tiene la misma estructura de colores y festival de objetos o en este caso bananas que también es como el mario kart pero no pienso coger esas bananas aquí coger las bananas sería super chungo y no sé que es esa estructura que hay flotando en el aire con bananas también guau que le den que bonito pero va a ser mucho más complicado de lo que parece por esos desniveles mortales no sigas las bananas las bananas te están intentando engañar no siempre están en la posición que debería para luchar contra la gravedad pasa de las bananas no las necesitas si estuviera jugando al monkey ball normal si porque las bananas dan vidas cuando colecciona 100 creo que son o sea que son cruciales esto mola yolo tobogán feliz oh dios hay obstáculos no tan feliz el tobogán hay obstáculos con bananas y como subes para coger las que te has dejado en el salto claro que en el modo historia este a lo mejor no sé si puedes conseguir todas las bananas este nivel estaba en la historia si que han reciclado algunos niveles les cambiaron el decorado porque tenía otra decoración distinta no tienes tu fe ni nada sabes ponlo en lento anda ponlo en lento ahora voy ah pero no quiero saltarme los niveles digo voy a ir a por la salida verde ya que este nivel ya lo hemos visto claro pero no hemos visto el nivel siguiente seguramente voy a hacerlo normal vale a ver que yo sepa las plataformas verdes siempre están en horizontal tenía que haber intentado ir a por alguna de las otras pero es que ah pero este nivel también lo hemos visto no sabía si iba a ser igual o no iba a ser igual podía haber cogido la plataforma verde fácil pero claro no lo sabía de antemano espérate un momento no descubrimos el truco de este nivel ir por fuera no no funciona tengo que tengo que hacerlo guiándome por las sombras pero las sombras cambian con la elevación o sea que no puedo guiarme por nada aún así sin límite de vidas esto la verdad es que pierde mucho su desafío ¿no? corre ligeramente más a la izquierda ah porras estoy mal uy espera 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 ya está fácil me pregunto si había alguna forma de activar vidas porque ahora que ya le he pillado más el truco aunque estos niveles como ya digo son intermedios no son para tanto sería un desafío ok ok esto gira esto gira no me había dado cuenta que giraba pero tiene un límite eh ¿te crees que porque hay agujeros? no no voy a ir a por ti ven aquí el desafío este son 40 niveles de todas formas aún quedan 20 minutos vamos a hacer lo que dé tiempo y ya está y mañana a lo mejor intento alguno de los niveles esos en difícil o sea del modo difícil a lo mejor del monkey ball 1 que puede que sea más fácil que el 2 espérate un momento este no era un nivel que se podía poner en pausa pero he decidido no hacerlo porque yolo pero este nivel también estaba en el modo historia que es lo peor que puede pasar y este nivel también o sea hemos entrado hemos vuelto al modo historia de repente incluso creo que este mapa también era debajo del mar y me acuerdo incluso donde me tengo que poner creo que me tenía que poner aquí increíble lo pone arriba a la izquierda es verdad nivel 12 de 40 pues si si hay niveles si oh no este no 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 vamos por la derecha que era más complicado pero esta vez no voy a caer en la trampa no cojas las bananas ese rebote fue muy mala muy mal rebote no tengo tan poco prisa no me están esperando sabes al final en la meta no tengo por qué ir tan rápido la impaciencia aquí también te podrán el modo fácil si te caes muchas veces porque aquí va a ser donde lo vamos a descubrir pero este nivel también estaba en la historia que lástima quería ver niveles nuevos y aún así muchos han sido nuevos o sea que hay mucha variedad de niveles si te pones a hacer entre el monkey ball 1 el 2 y la historia pero algo me dice que los de la historia van a ser casi todos realmente reciclados del 2 mmm frena voy a hacerlo esta vez si caigo bien si te pone en fase tontuna con ayuda lo que hacen es que no desbloqueas las fases X yo creo que en el original si morías muchas veces no estoy seguro no te ponían las fases X entonces voy a hacerlo más calmado es lo que estaba diciendo antes de hecho lo podría hacer por la izquierda que es más fácil pero quiero hacerlo por la derecha cae bien ahí que además este nivel ya lo hemos visto es tontería que me esté obsesionando con este nivel pero lo lejos es que llegue la primera vez quieres ir por la derecha tío un par de intentos más solo un par puedo dejarlo cuando quiera no tengo problema corre me da igual confiemos en el poder de los rebotes porque intentar hacer cribos por la derecha no me está saliendo que mal y este nivel técnicamente es de los que se pueden conseguir todas las bananas ¿cómo? este nivel supuestamente se pueden conseguir todas las bananas ¿cómo haces los dos caminos a la vez? porque una vez que vas por un camino ya no puedes volver yo creo que tiene que haber algunos niveles que no se puedan conseguir todas las bananas me niego a creerlo esta no valía esta no cuenta era de prueba es que un rebote de estos malos te fastidia quiero frenar un rebote como esos ¿por qué sigo yendo por el medio solamente para rebotar? gira hombre gira mira me fastidia pero quiero ver más niveles hoy vamos por la izquierda aún así no quiero decir que no lo voy a hacer a lo rápido y demasiado arriesgado porque sí con posibilidad de rebotes como ese tú otra vez tengo una cuenta pendiente mierda ya está hoy no avanzamos más al medio más rebote hacia arriba no no lo voy a hacer pero eso no quiere decir que no lo vaya a intentar una vez más no sé qué determina si saltas o no saltas hagamos lo normal o sea en contra de mi voluntad pero oh tú eras jodido en cuanto he intentado pasar digo la he cagado ya no 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 lo intento hacer cuando no vale tú eres como el otro tú eres súper grande fácil pero muy grande así que engaña ¿lo ves? lo podría poner en modo lento pero no quiero esta vez sí creo que va a hacer en modo rápido por lo menos hace un poco de casualidad lo había hecho mal 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 para para un poco joder sí que es más grande de lo que parece uy ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? de todas maneras si son niveles repetidos espero poderlo dejar a medio en el modo desafío o me lo tengo que pasar todo de una porque no me va a dar tiempo hacer los 40 niveles ni de coña lo voy a dejar cuando se haga ni media y cambiamos de juego pero pero estoy pasando un poco de forma aleatoria qué coño hago pero me gustaría pasar de nivel uy me ha rozado vale vale si este no era difícil no sé cómo antes la cagué tan este sí que es grande ahora no no era ahora me están engañando todos mira es evidente que no puedo medir los tiempos joder la hostia no puedo ni hacer eso voy a intentar conseguir todas las bananas por hacer algo distinto lo malo es que ahora si me espero que caigan voy a hacerlo más lento esa tía no era la que podía superar por el lateral ahora como todo va más lento yo también voy más lento y eso no es bueno sobre todo si quiero todas las bananas joder cógelas ni siquiera nada esto hay que pasárselo en modo rápido y ya está que le den a las bananas nadie necesita bananas yolo demasiado yolo ¡ah! ¡ah! Fácil Espera ¿Pero es una de esas que puedo pasar por el lado? Creo que no No, no sé por qué No lo tenía que haber intentado Pero es que hay algunas que son más pequeñas que la plataforma Y si vas por el reportecito puedes pasar sin que te den Como esta Esta se puede hacer Pero la otra delante no Este nivel lo pienso superar No es difícil realmente Es cierto porque ya los hemos superado antes Que no vamos Que no estoy Que no estoy a lo que estoy Eh, no Se te ocurra Mira la plataforma esta Para ver cuando va a caer y calcular No estoy mirando a mi mono Ah, ¿qué estoy haciendo? Vamos, la forma rápida de superar este nivel Yo lo tengo claro que es con un rebote Pero bastantes rebotes hemos intentado hacer ya Cuidado con esta que engaña mucho Y esa también, la verdad Ah, la del final es fácil Seguro que no fallo en ella Me he frenado Casi la lío Casi la lío Oh, no Tú, no Teníamos que haber cogido salidas verdes Y eso, odio Todos estos niveles Me podía haber quedado en la plataforma de arriba La plataforma de arriba no es mala Y es mejor que bajar tontamente En cuyo caso este nivel no es tan malo Porque no tengo que bajar, subir, bajar, subir Oh, los anillos locos Esto tiene múltiples salidas Voy a por la salida roja Me da igual Los niveles estos son los mismos que en la historia Ya los hemos visto Y así no es como se hace Hay que esperar un poco Hay que esperar un poco más Oh, Dios mío Esto es al azar Que el azar decida El azar no puso esa pared ahí Ya estaba de antes Vale, en el segundo 58 no es cuando hay que arrancar Un poco más tarde Ahora Si lo he hecho bien Es ese Ese anillo último Ese anillo último ¿Por qué estoy arrancando para empezar a este segundo? Deja de chocarte contra la meta Ves más para la izquierda Porque no me he chocado contra el anillo Me he chocado contra la meta Creo que ha empezado muy tarde Así que no sé lo que va a ocurrir En este intermedio Va a dar igual Porque me he salido yo solo Los dos primeros anillos Los supero a este ritmo Pero El último parece que no Es que mira la velocidad que va No Casi Casi Aunque también voy a tener que frenar un poquito ahí al final Porque Si no me voy a pasar de la meta roja Entra otro momento El segundo anillo dijo que aquí no pasas Joder Este es el último nivel que voy a hacer hoy Así que Quiero que sea uno bueno Porque Lo he hecho en ¿Lo veis lo que podía pasar si no freno? Lo he hecho en otro tiempo completamente distinto Pero he frenado Entonces El resultado ha sido completamente diferente también Esto va a ser al azar Es el único método fiable Casi Nah Tengo que llevar cierta velocidad Porque si no eso no lo paso Si voy lento Me va a pillar seguro seguro La puerta roja siempre O sea Que rápido hay que ir Quiera yo que no Lo único es frenar El azar decidió Ahora me he saltado dos niveles Gracias a esto Pero ya deberían ser repetidos Si este nivel que vamos a jugar es repetido Si Ha vuelto En forma de chapas Cortamos ya Estoy cortando Mira como corto Lo conseguiré En algún momento lo conseguiré No lo llegué a hacer al final O me callé O me callé Estoy cortando Estoy cortando No lo hicimos No tengo pruebas Tendré que volverlo a hacer Y tirarme otra media hora Para hacerlo El minimapa me engaña Estoy mirando al minimapa Como aquella vez Que definitivamente lo hicimos Y si no Por si acaso Lo volvemos a hacer Y ya está No va a tardar nada En hacerse De nuevo Me gire de más Está superado Está 100% superado Da igual Aún me queda un minuto Puedo hacerlo una vez más El mapa engaña El mapa es un mentiroso El mapa miente No te fíes del mapa Último intento Voy cambiando la gravedad Ligeramente en la caída Pero tengo que rebotar dos veces Eso cuesta un puñado También podría intentar Caer directamente en la meta No lo estoy haciendo He dicho que el anterior Era el último intento Pero solo una vez más Lo dejo Ahora sí Pero le sacamos una foto Al mono Mira al mono ¿Cómo acerco la cámara? Mono Esto es incontrolable Igual que el juego en sí ¿Cómo saco la foto? El modo foto está muy bien Pero no se supone Que luego tienes que poder Sacar la foto Controles de cámara Mover la cámara Hacer zoom Interfaz Si no Atrás Cuadro siguiente O anterior Cambiar efecto Cambiar expresión Todo un rango de expresiones Pero ¿Cómo saco la foto? Pensarías que es algo importante En el modo foto ¿No? Sacar foto Captura de pantalla He hecho pantallazo Pero sin interfaz No sé si se habrá guardado Pues eso El próximo día Más monos Con más bolas Pero seguramente sea El último También hay una especie De modo minijuegos O no sé qué A lo mejor Eche un vistazo también El último día De monos En bolas Por ahora Pero bueno Se acabó Por hoy Mañana Más Adiós ¡Gracias!